Salsa con sol, pa' mis amigos Desde que llegaste a ir Besos son raros, silencios Las flores que nacen Apenas tu beso y se ríen del miedo Tienes de rellenas de vida Tenemos hecho otra más tiempo Y tu nuestro abrazo Tu suspiro la canción Que me brilla como el viento Yo soy un hombre más afortunado Me ha tocado El ser que conoce cada línea de tu mano El ser que te cuida A mí me ha adoptado Todo cambió por ti Todo ese amor por ti Mi corazón te abrigo Entonces tengo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría de ti Qué bendición a ti Acarizarte y que se juega la luz Llegas en tu mano Llegas en tu mano Y me ha adoptado ... ... Ven despierto a mal acadecir Como en tu aire yo voy a escribir Tu sueño y el fin Se mezcla de las flores Y esta bomba de escasos Y esta bomba de escasos Y desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Como en el ritmo así Que bendición a ti a cada instante Que se fue la luz ¡Viva! 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 ¡Gracias!